Bueno, continuamos con charlas de café y antes de presentarles la próxima nota los quiero invitar a sumarse a las propuestas del mes de septiembre que tiene la Mutual Dan en el marco de su ciclo de charlas virtuales. En esta ocasión están presentando a Carlos Segiaro para este 7 de septiembre a las 19.30 y a Claudio Zukovisky para el 10 de septiembre a las 19.30 también recuerden que todas las charlas las pueden ver a través de la plataforma de internet pueden acceder a este link a través de la web de la Mutual Dan www.mutualdan.com.ar o lo pueden encontrar en redes sociales como Seguros Dan en este caso dos economistas que van a estar dando sus respectivas miradas actualizadas acerca de la situación económica en este contexto de pandemia. Ahora sí, vamos a presentar la próxima nota, sí, que tiene que ver con una celebración que todos estábamos esperando este año que tiene que ver con el centenario de Claromecó un momento que por supuesto no puede pasar desapercibido a pesar del contexto para eso están trabajando muchísimo la Comisión de Festejos del Centenario y nosotros contactamos a la Presidenta de la Comisión, la señora Mari Souto para que nos adelante algunos detalles. Mari, bienvenida a Charlas de Café, muchísimas gracias por hacerte este ratito para charlar con nosotros al menos de esta manera y con las complicaciones típicas de la tecnología. Pero bueno, ¿cómo estás? Me imagino que muy contenta dentro de lo que se puede y en el marco de este contexto de cara a lo que significa un festejo tan especial para ustedes, ¿verdad? Hola Carla, buenas tardes. Sí, la verdad que estamos muy muy contentos. No esperábamos cumplir los 100 años de esta manera, pero bueno, nos tendremos que convivir con esta situación. Bueno, contame un poquito porque la realidad es que ahora tu participación como Presidenta tiene que ver con algunas incompatibilidades que había en los cargos y demás, así que se están reacomodando, me imagino. ¿Cómo está conformada la Comisión y en base a, bueno, cómo está conformada, cómo tienen pensado ir abarcando, planificando, organizando estos festejos? ¿Y qué se piensa como festejo teniendo en cuenta las limitaciones del contexto, no? Sí, sí. Bueno, mirá, la Comisión está integrada. Yo soy el presidente, vicepresidente Laura Castro, Brenda Lí es la secretaria, el tesorero es Darío Rodríguez y después los vocales son Ana Molina, Sonia Chamus, Ana Fuentes, vocales suplente Alejandro Tribujovic, Julián Lamberti, revisor de cuentas titular Erika Rav y Alicia Molinas y suplente Luis Desfriere. Somos 12 personas las que integramos la comisión, son representantes de distintas instituciones que conformamos la Comisión del Centenario. Y después tenemos un grupo más grande de 19 integrantes, que es el grupo de todas las comisiones de Claromeco para los festejos del Centenario. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a festejar, no? Porque es un año que en otro contexto creo que ya hubiésemos arrancado. Somos muchos los que nos vamos a sumar a este festejo y tenemos ganas y los sentimos como propios, digamos, ¿no? Porque, bueno, Claromeco es de los claromequenses, pero es de todos los que nos lo hemos apropiado a lo largo de estos años también. Exactamente. Bueno, pertenecemos todos al Parque de Desarrollo, así que somos todos del mismo grupo. Sí, sí, sí. Pero digo, también, me imagino que en otro contexto también se hubiese sumado esto gente que no pertenece ni siquiera al partido, como de la zona y también de tantísimos lugares que vienen a vacacionar año tras año. Hay gente que, generaciones completas que, bueno, ya lo hemos hablado en otras notas, vienen porque llegaron a la Corvina, porque sus abuelos visitaron Claromeco y se lo apropiaron. Exactamente. Hay mucha gente que se está sumando después, narrando historias, anécdotas que ellos han vivido cuando eran chicos, sus abuelos que les contestaron, y todos ellos también están mandando por mail sus vivencias para lo que va a ser una revista que se va a hacer con este tipo de información que hemos ido recabando. Nosotros en realidad, Carla, empezamos hace tres años a diagramar el centenario. Hace tres años que veníamos teniendo reuniones en base a lo que iban a ser los festejos. Era mucho más importante, más imponente lo que pensábamos hacer, porque habíamos dicho, vamos a abrir la casa por la ventana para los cien años. Pero bueno, nos tenemos que adecuar a las circunstancias que estamos viviendo y la idea es hacer todo al aire libre. Lo que se puede hacer es todo al aire libre por el tema del distanciamiento social. Tenemos ideas de, por ahí se sumó gente de Tres Arroyos, de los autos de época, de los autos antiguos que van a venir a exponer sus vehículos. La idea por ahí es hacerlo en algún predio adentro de la estación forestal, cosa que sean lugares abiertos. También tenemos idea de hacer algún patio cervecero. Todo, todo lo que se haga va a ser al aire libre, para hacer todo con el protocolo. Después también estamos, por empezar, próximos a empezar, acá en la 15 y 38 y Costanera, un monumento a los pioneros. Eso es un monumento que va a estar próximo a empezar en los próximos días. También vamos a sacar un concurso la semana que viene. Está todo tallado en madera. O sea, peces para el lado de Cranumeco y duendes para el lado de Dunamar. Eso lo vamos a sacar la semana que viene. Bien, perfecto. Y bueno, después hay un montón de gente que se está sumando. Graciela Sosa, ella se va a sumar para hacer un desfile de modas. Va a ser un desfile de modas actuales y también de ropa antigua. Mirá, qué buena idea. Aparte, ¿qué es esto? No, eso va a estar fantástico. Me imagino los trajes de baño, los trajes de baño por ahí de época, que han ido cambiando tanto, ¿no? A lo largo de los años. ¡Oh! Nada que ver, al 1920, a lo que es ahora. Está igual. También estamos haciendo un audiovisual, que lo está haciendo Emiliano Videla, con la gente del grupo de teatro independiente de acá. Creo que está actuando medio Claromecoba actual en ese audiovisual. No, la verdad que una maravilla. Ustedes ya han tenido los adelantos. ¡Gran puesta en escena! Sí. ¡Gran puesta en escena! Sí, sí, no. Y nos tocó un día fantástico, el día de la primera sección. Precioso, parecía que era el día justo. Sí, totalmente. Después, también tenemos la gente de la biblioteca, que va a presentar también un libro de poesías y cuentos. Se está sumando para ahora, para el centenario. Tenemos el Paseo de las Lanchas, lo tenemos a Gustavito Gochi, que está acomodando las lanchas para lo que va a ser el Paseo de las Lanchas. La idea también es hacer un pórtico en la entrada, con la colaboración de varios privados. Y, bueno, Sonia de Turismo también está diagramando algunos proyectos junto con Erika, que es la encargada de Cultura acá. Hay un grupo grande de gente que se está sumando. Y, bueno, la idea es tratar de hacer algo lindo. Queremos hacer algún espectáculo con algún baile popular. Pero, bueno, tenemos que esperar cómo se viene esa. Claro. La realidad es que hay una parte que ustedes sí pueden ir diagramando y organizando, y hay otra que se va a ir acomodando a la situación de acá a la fecha, que puede variar un montón, ¿no? Porque falta poco y a la vez, en este contexto, falta un montón. Un montón. Tenés que ir mirando día a día ahora, ¿viste? Nosotros tenemos idea de hacer el día 9 de noviembre, que cae lunes, un acto protocolar en la casa de los Belloc, que fue la gente que donó las tierras para que se creara el pueblo. Entonces, el acto protocolar lo pensamos hacer ahí. Y después, viernes, sábado y domingo siguiente, hacer los festejos. Pero, bueno, nosotros estamos organizando un montón de cosas. El tema es que tenemos que ver cómo se desarrolla, cómo la enfermedad, la pandemia está, de aquí a noviembre. Así que dependemos pura y exclusivamente de lo que vaya sucediendo. Del contexto, bueno, Manny, nosotros queríamos dar un panorama general, por supuesto, para ir poniendo a la gente en clima. Los vamos a ir contactando a lo largo de este tiempo para ir también ampliando cada una de las propuestas, porque, por supuesto, hay algunas que se van a dar en esa semana y hay otras que ya están transcurriendo, como los concursos y demás. ¿Hay alguna página, mail o alguna plataforma puntual a la que la gente que tiene interés de participar, de sumarse a este tipo de actividades previas, pueda contactarlos? Sí, sí, estamos tanto en Instagram como en Face, Centenario Claromeco. Nos buscan así en Face o en Instagram y ahí pueden dejar sus propuestas o si tienen alguna pregunta para hacer y nosotros enseguida les vamos a estar contestando. Muy bien, perfecto, porque, bueno, me imagino que muchas personas van a encontrar la manera de participar desde donde estén, ¿no? Y, bueno, y esa semana ojalá podamos estar todos ahí, todos juntos, celebrando y disfrutando también, declaro. Me acuerdo que está de cara una temporada que tampoco sabemos un poco cómo va a ser, ¿no? Exactamente, exacto, sí, sí. Muy bien, bueno, Manny, muchísimas gracias por ahora, por este contacto y, por supuesto, cuentan con este espacio para ir contando y anticipándole a la gente todas las novedades en cuanto a este gran festejo que, bueno, se va a dar, con las condiciones que tenemos, pero no nos vamos a privar de festejar el Centenario de Claromeco. Exactamente, así que los esperamos a ustedes, lo que quieran o tienen más que llamar por teléfono y acá estamos para evacuar cualquier duda o inquietud o si tienen alguna anécdota. Todo lo que ustedes tengan es bienvenido. Y todos aquellos que se quieran sumar no tienen más que escribirnos a cualquiera de las dos redes y nosotros nos vamos a poner en contacto inmediatamente. Bien, las vamos a dejar aquí abajo, entonces, para que todos puedan ir haciendo sus aportes, no tenemos duda de que son muchos los que tienen lindas anécdotas con Claromeco. Gracias, Manny, saludos a la familia. Bueno, muchas gracias, Carla, ¿eh? Saludos a la audiencia. Salud. Muy bien, gracias. 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 Gracias.